Y por volver muy brevemente, que tampoco quiero abusar, ¿qué ha diferenciado si los principios de la política exterior mexicana son tan firmes? Porque se puede escuchar a usted y a Vicente Fox decir los mismos principios de política internacional y han sido políticas internacionales distintas. ¿Qué cree usted que lo ha diferenciado? También que ibas. No, pero quiero decir, es realmente interesante para los que estudiamos y seguimos de cerca la política exterior mexicana porque tiene unos principios muy firmes. ¿Cómo es si te vas? Sencillamente. No, y de hecho sólo hay que ver la política que usted tiene con Cuba. Quedó demostrado cuando la cumbre. Dijimos, o vamos todos o México no participa o no participa el presidente. Y el cómo es si te vas, es una vergüenza, es una afrenta a nuestra política exterior. ¿Cómo? Porque viene un presidente de Estados Unidos y no quiere reunirse con otro presidente o no quiere que esté presente otro presidente. El mexicano le dice a ese presidente incómodo, en este caso Fidel Castro, comandante Fidel Castro, comes y te vas porque va a venir el otro y no quiere encontrarse contigo. Es una vergüenza, pero no es Fox, no sólo es Fox, porque también suele suceder que le echen la culpa al que da la cara, nada más, o al que habla. Pero ahí tenía a Castañeda junto a él. Confioso, internacionalista, estudioso, académico, de altos vuelos. casi le estaba soplando ahí lo que tenía que decirle. Yo no sé si la frase comes y te vas es de Fox o se la sopló Castañeda.